Para mí en lo personal ha sido mi vida, atrás de la pelota. En definitiva uno que se ha dedicado a esto del fútbol, ha transcurrido toda una vida de la niñez al día de hoy, no llamarlo de alguna manera, acariciándola, pegándole, corriendo atrás de ella, corriendo con ella, es parte de mi vida. A mí, yo siempre digo lo mismo, me han pasado cosas increíbles de todo punto de vista, a nivel personal, a nivel familiar, cosas que me sorprenden día a día, de salir a la calle y estar gente esperándome en la puerta de mi casa durante rato, y es algo que uno tiene que atesorar mucho, en el caso mío personal, trato de cada día, ser como he sido siempre, muy respetuoso a mi profesión, muy respetuoso a la gente, trato de manejarme como me gusta que se manejen conmigo, es una cuestión de ir y de vuelta. Me alegro mucho de haber venido. Muchas gracias, muchas gracias. Que el pase muy bien, que el toni, que el toni, que el toni, que el toni. Va allá. ¡Ah, te engañé! ¡Uh, no, no, no! No te puedo creer, pensé que te había engañado. Yo le he dado mi profesión y mi respeto y mi amor a esta carrera. He tratado de siempre ser de la misma manera en cuanto al profesionalismo, independientemente de las situaciones, porque el fútbol tiene de todo, pasan muchísimas cosas en la carrera, más allá de que es una carrera corta. Es tan vertiginosa por momentos que los vaivenes de situaciones son muchos y muy cambiantes en todos los momentos. En nuestra profesión es un combo, digamos, de muchas cosas, porque nosotros vivimos en nuestro físico. Entonces, atrás de nosotros vivimos en nuestro físico, tenemos que, por supuesto, dedicarnos plenamente a lo que es la carrera. Plenamente, porque cualquier cosa que vos hagas, que no sean pura y exclusivamente profesionales, es como, de alguna manera, no estar haciendo las cosas bien. ¿Nombre completo y qué jugás? Antonio Pacheco, de 9. ¿Cuántos goles hiciste? 14. He quemado etapas de mi vida por una cuestión natural. Yo siempre digo que las etapas de la vida, en las edades, hay que quemarlas. Porque no se puede vivir a destiempo. Porque si no, cuando haces las cosas a destiempo, después las pagás. Por supuesto que siempre, cuando vos elegís esta carrera, hay cosas que tenés que dejar de lado. Fue una cuestión natural. Yo me acuerdo que yo me iba a tomar el ómnibus para ir a las acasias y mis amigos venían del baile. Que no quiere decir que después yo no haya salido a bailar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero hay momentos y momentos en la carrera de todos nosotros. Y sí, hay muchas cosas que, a ver, para nosotros los fines de semana, que es una cuestión natural para todo el mundo de compartir con la familia, para nosotros es una concentración y un partido. Donde nosotros tenemos que ponernos a hacer lo que venimos haciendo toda la semana y tratar de hacerlo bien para que la gente se vaya contenta a su casa. Yo creo que lo más importante de mis padres fue el acompañarme en todo momento. Atrás del fútbol y atrás de la vida. O sea, en cada una de mis situaciones aconsejándome o diciéndome cómo era el camino a seguir. Enseñándome cuál era el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!